¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Crush y el día de hoy vamos a hablar acerca de la actualización que va a venir el día de hoy para México sería el día de hoy, incluso después de que termine ¿Por qué es esta aventura? Porque de marzo he decidido adelantar la actualización usualmente la actualización se suele hacer por ahí de los horarios de las 11 de la noche ahora México pero el día de hoy es a las 9 de la noche que va a iniciar 9 de la noche, entonces pues bueno, vamos a ver qué tal entonces va a iniciar el 9 de la noche y termina a las 2 y media así que pues bueno, vamos para allá, el mantenimiento va a durar 3 horas y media para aquellos que pregunten va a durar 3 horas y media así que pues va a ser cuestión de ir viendo tenemos como nuevo personaje obviamente este nuevo van, el van trascendente de atributo luz que ahorita vamos a ver, vamos para allá vamos a ver a este nuevo van, que como pueden ver, pues bueno si no vieron el directo, es un banner festival ¿Qué quiere decir un banner festival? que esta unidad tiene un costo de 900 diamantes ok, aquí tenemos los 7 pecados capitales, van trascendente aquí tenemos las habilidades, que bueno, las tengo traducidas por aquí que justamente dice que la paciencia del van, lo que hace es que al comienzo de la batalla se otorga dominio del robo y aumenta las habilidades relacionadas con la vida de los personajes aliados de los pecados capitales en un 5% por cada personaje aliado de los pecados capitales que participe en la batalla, esto quiere decir que podrías obtener hasta un 15% con un equipo full pecados un 15% de aumento de estadísticas relacionadas de la vida y además, si usa una habilidad en un enemigo afectado por el efecto de marca de concentración se producirá un daño crítico el efecto se cancela cuando se produce un daño crítico eso está bastante bien y aquí tenemos que la marca de concentración lo que hace es que la probabilidad crítica se disminuye en un 100% el dominio del robo, lo que haría es que cuando un personaje que sea pecado capital usa una habilidad para hacer daño a un enemigo durante el turno del aliado, o sea durante nuestro turno se aplicarán hasta 5 efectos de reducción de estadísticas relacionadas con el ataque del 2% de todos los enemigos durante 2 turnos esto quiere decir que puedes reducir hasta un 10% de estadísticas relacionadas con el ataque y aparte, otorga hasta un 20% menos daño a los personajes aliados de pecados capitales esto es dominio del robo, que es un efecto gris que se da el propio bang aparte, por aquí tenemos su primera habilidad que sería que inflinge daño de perforación equivalente al 450% del ataque a un solo enemigo y otorga el efecto de marca de concentración durante 2 turnos la habilidad va de la mano con la pasiva así que tomen mucho en ese encuentro que el primer ataque que tienen que aventar es el ataque de desventaja que es el que otorga marca de concentración durante 2 turnos ya saben que perforación aumenta la tasa de perforación por 3 y la marca de concentración reduce la prioridad crítica menos 100% aquí tenemos por aquí la segunda habilidad que sería que inflinge daño de francotirador equivalente al 450% del ataque a un solo enemigo francotirador es un nuevo efecto que lo que dice es que aumenta el daño inflingido un 25% por cada efecto por cada desventaja en el objetivo esto es aplicable hasta 7 veces y duplica el daño crítico esto está bastante bien por eso este bang casi siempre va a pegar críticos y va a pegar un montón de daño con esta carta aquí tenemos la ulti la ulti lo que hace es que aumenta el daño inflingido de los enemigos en un 40% por cada ventaja y desventaja y postura que tenga el enemigo e inflinge un 600% de daño de ataque a todos los enemigos aparte vemos que cuando te unes a la batalla las estadísticas relacionadas con el ataque aumentan 3% por cada efecto de reducción de estadísticas relacionadas con el ataque en todos los enemigos hasta un máximo del 30% obviamente repito todo esto el bang literal va de todo de la mano el ulti va de la mano con la pasiva la primera habilidad va de mano con la pasiva entonces es muy importante saber jugar ciertas cartitas con el de ahí tenemos por aquí lo que vendría siendo bueno esto de aquí que es la tabla por así decirlo que serían una tablita simplemente la tabla aquí esta tablita lo que quiere decir es como va escalando lo que vendría siendo la ulti del bang como pueden ver justamente aquí al nivel 1 pegaría 400 no 600% y y así no según el nivel de la ulti por ejemplo este bang si que obtiene ciertos efectos al estar lo que vendría siendo 6 de 6 o 5 de 6 o 4 de 6 aplicará otros efectos esto si es importante que pues ustedes lo sepan o lo conozcan aquí dice que pues bueno aquí todo esto es desventaja desventaja y al nivel 4 es desventaja más algo más pero no alcanzo a traducir muy bien que será desventaja más soplo dice no sé está muy raro ya lo veremos luego pero pues bueno así de momento este bang con el tema si es ulti dependiente que si tiene un aumento bastante fuerte es lo que vendría siendo 6 de 6 cuando lo tienes completamente dupeado así que pues bueno simplemente sigamos pues vamos a ver el video de la ulti ok para que ustedes tengan una idea muchísimo mejor de la ulti que esto siempre se me suele olvidar pero hoy no ok bastante bonita la ulti bastante bonita modo karateka en ese momento la ulti del bang así que pues bueno bastante bien que más tenemos ok esto como siempre un ticket es una single 10 tickets es igual a una multi esto es lo de siempre tenemos por aquí el banner festival como pueden ver en el banner festival están los 4 mediados festival estos 3 mediados festival se agregaron por como conmemoración del nuevo nivel LR aquí tenemos que pues bueno en el banner vamos a tener a bang festival con un rate del 0.25 escaneo y ultimate mediados traidor esta rosa modo asalto el ilus merlín merlín este merlín festival tenemos a meliadas purgatorio meliadas asalto y meliadas los vain de ahí como personajes de relleno como fillers tenemos lo que vendría siendo a la cena arbus solacid merlín de verano nanashi arturo escalibur lis verde parmiel azul sariel rojo ludosiel azul como se llama meláscula de san valentín tenemos a la mono awaking a roxy de halloween tenemos a la esting de halloween tenemos a la elaine de halloween tenemos a la brunilda de bodas y tenemos a la lane de primavera que es la azul en este caso a los 300 nos aseguran SCR a los 600 otro SCR y a los 900 al propio bank ok de ahí tenemos un banner de paga ok que este banner de paga nada más puedes tirar tres multis pero no vale la pena mucho o sea es el mismo banner pero no vale mucho la pena tirar ya compré los tickets en un festival anterior y la verdad es que no vale la pena gente el gasto más que nada así que pues bueno tenemos el capítulo se abre el capítulo 27 a este en esta colección que pues bueno son 30 diamantitos extra y tenemos lanzamiento de la evolución de personajes LR en este caso el único personaje que tiene LR es el Meliodas Lost Vein ok para que lo tengan en cuenta que significa LR que es un Legend Evolution o evolución legendaria dice que al alcanzar el nivel 100 del personaje y Super Awakening 100 o sea que este personaje esté 6 estrellas rojas y al nivel 100 se activará la evolución de la leyenda del personaje ok que pues justamente como pueden ver es esto ok que hace LLR gente ok ahorita no lo pusieron pero bueno le da nuevos efectos a las habilidades de Meliodas en este caso el ataque en área mete infección el ataque single target si no mal recuerdo tiene esas gada o cortar una de las dos la ulti aumenta estadísticas básicas y la pasiva no recuerdo ahora mismo porque esto lo mostraron en el directo más a fondo pero no lo anoté la verdad es que eso no lo anoté pero bueno es básicamente un resumen para que sepan que hace cada cosa aparte que al subirlo al LLR el propio Meliodas tiene un aumento de estadísticas básicas o sea le cambian todas las estadísticas básicas prácticamente bastante decente ok así que pues bueno aquí tenemos que es el Legend Evolution que pues justamente como pueden ver aquí es la evolución del URLR y una vez que lo suban se regresa al nivel 1 ok hay que subirlo otra vez a nivel 100 como pueden ver el aumento es bastante significante de hecho el Meliodas puede alcanzar hasta 75.000 de SC que es bastante y como pueden ver usa 6 pendientes UR que no es poco 3 Trimorios LR y estos materiales LR que son nuevos que hay que conseguir 100 ok aquí pues bueno igual dice que los niveles de los personajes que han evolucionado a LR se restaurarán y se agregarán un skin LR esto cuando subes un personaje de SCR a UR se desbloquean skin lo mismo va a pasar cuando sea de UR a LR ok aquí dice que pues materiales agregados para la evolución que serían libros LR de vitalidad fuerza y velocidad aparte de libros de oscuridad y luz ok para que tengan más o menos en cuenta dice que se agregó material exclusivo legendmark o marca legendaria para la evolución legendaria dice que los sellos leyendas se pueden obtener del contenido del juego como arena del héroe y laberinto subterráneo la cantidad máxima que puedes poseer está limitada a 100 dice que durante el festival de la codicia del cuarto de emisario puedes obtener marcas de leyenda como recompensa en los correos y aparte puedes verificar la cantidad de marcas de leyendas que tiene tocando el icono de la parte superior de la pantalla de personajes esto va a ser en la box va a haber un botón nuevo en el cual puedes verificar cuantos marcas de leyendas tienes aparte que se agrega un nuevo contenido pb que se llama hidroarena que este contenido es básicamente como unas guild wars pero para pb básicamente es eso muy a resumidas cuentas y dice que elige de una a cinco ligas diferentes dependiendo el nivel de dificultad y te vas a enfrentar a tres enemigos cada enemigo tiene cinco equipos defensivos que consisten en cuatro personajes y retar a todos los equipos defensivos ganas el juego dice que si gana la batalla la próxima batalla se llevará a cabo en sucesión y se pierde la batalla puede reconocer el equipo de ataque desafiar nuevamente puede ganar giro arena coins al derrotar todos los enemigos en cada liga ok porque es importante jugar este evento ok porque en este evento muy aparte de que se va a llevar a cabo un total de cuatro semanas y las recompensas y todo lo que darán es porque en la tienda como pueden ver aquí la recompensa por cada liga es porque en la tienda tenemos justamente estas ¿cómo se llamaba? se me fue el nombre la marca de leyenda o marca legendaria tenemos aquí para comprar 100 marcas legendarias ok entonces por eso es importante aparte que podemos comprar dos URs dos pendientes URs 20 bandas de Super Awakened y un montón de cosas la verdad que la tienda de del giro arena se ve bastante tentadora y bastante buena ok así que bueno tenemos nuevos disfraces obviamente para reimpresión de los Bain y tres nuevos trajes para lo que vendría siendo para el Bain van a estar de venta del 25 de mayo del 7 de junio y a partir del 8 de junio pues siempre estarán por diamantes ¿no? como es habitual de 30 diamantes cada parte del esquí así que pues bueno tenemos agregar nuevos artefactos ok estos nuevos artefactos pues bueno es más que nada para humanos y lo que hace es que aumentan ciertas estadísticas más que nada así a resumidas muy resumidas cuentas porque hay muchas cosas que ver el día de hoy tenemos reliquia para los Bain para los dos los Bain y para la Dian Festival ok para los Bain lo que hace es que aumenta el daño infligido en 10% por cada orbe de medidor definitivo que tenga el melee de los Bain que al final cuando tenga ulti va a poder conseguir un 50% de daño infligido extra la reliquia de Dian es lo más rotillo por aquí porque dice que aumenta el daño infligido por los aliados en 30% durante dos turnos cada que Dian usa una postura ok eso está bastante bastante bien aparte que dice por aquí que se agregaron personajes del festival a la tienda de monedas como pueden ver por aquí para aquellos que no tengan algún festival y quieren intercambiar sus dupes pues bueno tres dupes festival te podrá te da para acceder a canjear cualquiera de estos festival estos son paquetes de paga que pues bueno voy a pasar porque no creo que a muchos les interese y por aquí tenemos el nuevo evento que nos van a regalar 300 diamantes por login el primer día nos dan 30 y de ahí van a ir de 10 en 10 a lo largo de los días ok así que pues bueno eso está bastante bien el login especial tiene una duración del 25 de mayo al 22 de junio aparte tenemos bueno iniciación del cuarto aniversario del festival de la codicia parte 2 que nos van a dar estos cuponcitos de hulk ok por 14 días tenemos que hacer el login 14 días en un total de 140 por aquí tenemos caja de regalo del cuarto aniversario del festival de la codicia en el cual vamos a gastar los tickets que nos van a ir dando el hulk en el login aparte de los que podamos conseguir seguramente y pues bueno que vamos a poder conseguir gente en este que vamos a poder conseguir al total de completar las 15 bueno obtener los 15 premios al finalizar el evento obtener los 15 premios vamos a obtener un dupe de griamor le voy a decir lo más importante dupe de griamor o al propio griamor freir un ticket ur seasonal que este ticket vale muchísimo la pena una una lilia verde al nivel 90 que pues bueno no está nada mal un dupe de hulk que bueno el dupe de hulk lo regala a mano poder y cosa que está muy bien obviamente que tienes el personaje a nivel 60 70 80 o al 85 cuando una vez que lo consigas en este evento te lo van a dar hasta el nivel 90 cosa que está bastante bien que vamos a poder conseguir en este ticket ur season que se llama no vamos a poder escoger entre dian de verano matrona roja liz roja dian de bodas y la uy se me fue el nombre ley ley creo que si no mal recuerdo es la de san valentín mi recomendación dian de verano si no tienes a dian de verano dian de verano definitivamente ventura tengo a dian de verano dupe dian de verano si no a la liz roja para mara masmorra si ya tienes a matrona roja si no tienes a matrona roja y no te puedes pasar ni el paja o ni nada de ese estilo la matrona roja también es una muy buena opción yo recomendaría cualquiera de estas 3 de arriba pero si o si si no tienes a dian de verano dian de verano gente si o si tenemos en misión especiales del cuarto aniversario que pues bueno nos darían una multi gratis al banner festival nos darían aparte 50 tickets para poder completar este evento de acá arriba y nos darían al final de completar todas estas misiones nos darían lo que vendrían siendo una moneda para subir personajes de nivel 0 a 90 cosa que se agradece y está bastante bien aparte que vamos a tener aquí pues bueno obsequios o pequeños buffos durante el festival cosa que está muy bien ok esto ya vino con mael también los buffos que suelen dar así que pues bueno pasamos al bingo del banner festival bueno el bingo festival por así llamarlo que pues obviamente este bingo vamos a poder conseguir los tickets en lo que sea stage libres stage principales final boss y entre otras cosas vamos a poder conseguir los tickets al final como vayan jugando van a ir consiguiendo esos tickets un total de 30 por día y los tickets que te dan a escoger que número de bingo quieres vas a poder conseguir 10 por día ok aparte que en la tienda de monedas pueden intercambiar una moneda de oro por dos bolitos de bingo que tenemos en el bingo como recompensas en la primera vuelta tenemos pendientes de CR en la segunda en la decoración tercero moneda de superawaking cuarto una carta para el nuevo set de cartas que viene 5 pendientes de CR 6 tickets de estos del evento de Hulk y 7 monedas de superawaking la verdad que viene bastante bien y pues de rellita vamos a tener esto de por aquí que pueden ver así que pues hoy no lo veo nada mal aparte que tenemos que regresa el boss a Borus bueno este boss ya sabemos como funciona y regresa prácticamente cada que pueden lo hacen refrito lo bueno vamos a poder conseguir por aquí lo que vendría siendo cuponcitos o tickets del evento de Hulk al final este evento de Hulk pues bueno entre más rápido lo puedas farmear mucho mejor por aquí tenemos 5 diamantes y más recompensas del boss a Borus esto es la tienda de monedas de bueno la tienda de intercambio del boss a Borus cosa que está bastante bastante bien aquí tenemos nuevas 3 recetas o sea nuevas 3 comidas que nada más va a ser por el evento que vendría siendo del evento del festival y la primera comida lo que hace es que aumenta la cantidad de fragmentos de memoria en Tower of War 3 ok que esto supongo que es el árbol del mundo ¿no? por lo que entiendo y el segundo lo que hace es que el daño de movimiento especial se reduce en menos 50% recibe un 50% menos daño de movimiento especial de ulti esto excluye obviamente demonios y pvp y la última comida lo que haría es que aumente la adquisición de materiales de evolución y materiales de mejora de skins en un 100% en la batalla de aniquilación ok cosa que está bastante bien aquí están los ingredientes para poder conseguirlos y pues bueno recompensas del evento varias aquí tenemos un evento de cambio de imagen de la taberna por el cuarto aniversario tenemos evento de intercambio del king que como esto es lo de siempre que puedes intercambiar con el king así que pues no es nada nuevo y por aquí tenemos un evento de la bolsa de la suerte como saben en esta bolsa de la suerte le pueden salir 25 diamantes y creo que da un total de 2 o 3 tickets totalmente gratis los otros 2 tickets o 3 tickets restantes los tienes que comprar ok pero oye está bastante bien si tienes suerte te puede salir tenemos el hope pass que el único nuevo de hope pass que se va a agregar es este skin del mail que es bastante feilla pero es como más del formula 1 o algo así pero es bastante feilla de ahí pues bueno tendríamos vamos acabando aumento de recompensas en la publicidad pues bueno esto tenemos que una publicidad y evento del fuerte sol aparte que tenemos visualización mejora de recompensa de los eventos y se agregó la función de super evolución continua esto quiere decir que puedes subir un personaje de nivel 60 hasta nivel 100 de golpe siempre y cuando tengas los materiales cosa que se agradece un montón visualización mejora de recompensas para el evento de lucky bag cosa que está muy bien y aumento el número máximo de posición de ranuras de acero en este caso de yunques ok ya en vez de almacenar 99 yunques almacenas 999 yunques cosa que se agradece un montón así que pues bueno gente aparte de que se van a eliminar todos los materiales de las reliquias de Mushoku Tensex para aquellos que no lo hayan hecho pues apúrense a hacerlas así que pues bueno sé que han sido notas muy largas pero la verdad es que no hay forma de resumir esto y con esto y un bizcocho nos estamos viendo gente cuídense un montón y hasta la próxima si te ha gustado el video y te ha sido informativo te invito a que te suscribas dejes tu like y compartas este video en Facebook Twitter Instagram Whatsapp donde sea que lo puedas compartir para llegar a más gente así que adiós hasta la próxima chau